Escuchen con atención Regresaron mis fantasmas aunque el día esté jodido Y me han traído cerebros en frascos de vidrio Dejen la huevadita y el colirio, los pretextos y el martirio Y sigan resistiendo como el chip y Boconivo Que hoy nos gobierne es más falso que el papa Quien come caca en la caca se atrapa Cuantos conejos murieron por la loción con que te empapas Cuantos significados tiene la palabra papa Chapa y mata de solapa Siempre habrá vecina zapa Aun yo respeto mi palabra eso lo saben en tu cuadra Más camaradas saltarán a las marchas Jamás te rindas que el compa no se corrompa Estamos fluyendo como un anaconda O como las ondas de sonido Viajando en lo que denominamos tiempo El calor para frotar el ungüento Difícil es mantener vivo el fuego que llevas dentro Quien es criminal, más letal que el feudal que trata mal Que el exceso de la azúcar y la sal Que la contaminación visual global espiritual Que toda la criminalización de la protesta social Tu estilo morocho como arroz integral Estoy integrado al beat como la hoja Al tamal como la abeja Al panal la sociedad a lo banal Por eso adentro nuestro habita el bien y el mal Dejo mi Taj Mahal en la puerta de la catedral Pa' que reniegue el cardenal y todo su ego patriarcal Ya que el pueblo uniformado pues también es explotado Maltratado y azotado por el señor capital Y vaya a comprar pan sobrino Mientras me demoro en cruzar el mar Llegar al bar, tomar el vino Gira el remolino Quien no tiene de negro, tiene de andino Quien no tiene de blanco, tiene de chino Quien no tiene de blanco, tiene de blanco, tiene de blanco